Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Héctor Sentíez y pues bienvenidos una vez más a este podcast en voz alta. Y el día de hoy me acompaña como pues todas las veces, Emanuel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, yo soy Emanuel Sentíez. Hoy pues se estarán preguntando un poquito de mi look. Yo me quise meter en papel, hoy ya estarán viendo a lo mejor aquí el título. Y vamos a hablar justamente de algo que está pasando y que, digo, ya no es algo nuevo, sino más bien ya llevo un rato funcionando así y es lo bueno y lo malo de las redes sociales. Entonces ahorita ya les explico un poquito mi outfit, que también dije nunca uso lentes, hoy quiero usar lentes, ¿por qué no? Y por eso estamos así. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a decir hoy? Hoy vienes un poco más como si fueras... Soy un artista. Yo iba a decir, bueno, sí, un artista, de acuerdo. Pues sí, justamente como menciona Emanuel, el día de hoy decidimos el poder estar platicando. Pero, pues, un poquito a raíz de estas diferentes semanas que hemos estado grabando y con las diferentes personas que hemos estado platicando, pues nos hemos empezado a meter un poco más a las redes sociales, el poder estar analizando, el poder estar, pues, viendo principalmente, pues, cuál es la dinámica o las personas o lo que las personas llegan a creer simplemente por tener números en las redes sociales, lo que se vende, lo que las redes sociales pueden decir de ti. Entonces, creímos que podía ser un tema muy importante y muy interesante porque, pues, la realidad es que todos los días nosotros estamos ya envueltos. No solo nosotros, ¿no? Que, pues, a lo mejor ahorita grabamos, publicamos, pero creo que todas las personas hoy en día, pues, tenemos de una u otra manera las redes sociales muy presentes en nosotros y que pueden estar influenciando nuestra forma de ser, lo que queremos llegar a consumir. Y, pues, puede llegar a ser una gran ventaja, la realidad, porque estas, las redes sociales han estado, pues, ayudando mucho. Pueden ser una fuente de trabajo, pueden ayudarte a que tu empresa sea más vista, pero al igual puede ser algo muy peligroso en este tipo de aspecto. Entonces, justamente esa es la idea de poder platicar el día de hoy de este tema que creo que a todos nosotros nos puede ser de gran interés y podemos estar envueltos en esto. Y es que si vamos a, bueno, se puede tocar muchos temas. Uno de ellos es toda esta parte de las apariencias en redes sociales y el tú querer encajar a ese estilo de vida que las demás personas están mostrando que es lo ideal o lo correcto o lo cool, ¿no? Lo bien visto hoy en día. Está esa parte que es importante y creo que podemos empezar desde ahí. Y está la otra parte de los influencers o artistas o famosos o como tú le quieras llamar, que son esas personas, como bien dice Héctor, que tienen muchos seguidores y que, pues, su palabra de una forma u otra sí pesa y sí influencia, que, pues, de ahí viene el término influencer, es alguien que influencia. No todo tiene que ser para bien, no todo para mal, pero que simplemente porque esa persona, no sé, tiene 100 mil seguidores, 10 mil seguidores, la cantidad que sea, al decirte algo, muchas personas sin cuestionarlo, lo siguen y lo hacen. Y el cómo puede impactar, ¿no? Un número. O sea, a lo mejor esos seguidores y también su desea de mucho, lo platicábamos con unos amigos el día de ayer, justamente de, ok, compro bots, compro seguidores y a las personas de un momento puedes llegar a impactarles. Es que en redes sociales ahorita ya el tener números es como un sinónimo de credibilidad y no necesariamente, porque yo justamente estaba hablando, estábamos hablando justamente de eso y era como de, ok, ¿cuántos seguidores tiene? No, pues tiene 50 mil. Wow, pues ya es un número considerable. Pero, ¿cuántos likes tiene? ¿Cuántos comentarios? No, pues tiene 30 likes. Entonces, ahí es donde empiezas a ver que no hay tanta congruencia y que realmente a lo mejor algo está mal. Y como dice Héctor, pues, o lo generaron a partir de bots que compran los seguidores que son falsos, o lo hicieron de una forma como de sub por sub, donde yo te sigo, tú me sigues, y pues realmente no es gente que sea fiel y que sea realmente un seguidor, sino nada más te enfocaste en crecer esos números. De acuerdo. Y pues mira, ¿qué te parece si lo empezamos a enfocar, como decías tú, por partes? Empezamos por una sección que es la primera parte de el querer encajar la importancia que están teniendo hoy las redes sociales y cómo puede llegar a cambiar su estilo de vida de las personas, incluso hasta su autoestima, ¿no? En ese aspecto, las redes sociales. Y ya posiblemente nos vamos a esa parte de los influencers, los que compran bots y los diferentes tipos de peligros que podrían llegar a ser en las grandes ligas, si lo quieres decir así, con las personas que pueden tener muchos seguidores. Pero pues todas las personas no estamos exentas a poder caer en algún de esos puntos, ¿no? Ok. ¿Tú cómo ves este punto y desde el punto de vista que te dedicas mucho a lo que son las redes sociales? ¿Cómo influencian y cómo puede cambiar las personas? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de poder tener las redes sociales en tu vida y el que todo sea tan viral hoy en día, no? ¿Qué cuidados tienes que tener las personas en ese aspecto? Ay, es que, mira, ¿cuáles son las ventajas? Quizá el no apartarte de un mundo que sí o sí está pasando. Porque muchas veces es como, no, yo no quiero redes sociales. Pero bueno, si las utilizas de una forma consciente, de una forma sana, por así decirlo, pues no está mal. O sea, tú puedes llevarla de una forma completamente hasta solamente por entretenimiento. Ahora, creo que lo malo está en que vemos, por ejemplo, vamos a hablar exclusivamente ahorita, bueno, yo de Instagram. Ok. Que es esta red social donde se creó para tú poder mostrar tu día a día, cómo es tu vida. Y, pues, se basa prácticamente en fotografías de tus actividades. Entonces, ¿qué es lo que tú te encuentras en estas redes sociales? Principalmente, pues, vidas perfectas, ¿no? O aparentemente eso es lo que, pues, te enseñan. Casísimas, muchos carros, muchos viajes, todo el tiempo una, no sé, relaciones perfectas, atardeceres perfectos, puras cosas realmente, pues, sacadas prácticamente de película. Y que tú al verlo dices, guau, ¿cómo es que a mí no me sucede eso? Claro. Porque... Y ahí evolucionando en Instagram, porque yo me acuerdo que cuando empezaba en Instagram era más como literal. O sea, como para lo que fue creada de lo que yo estoy haciendo en ese momento. No sé, estoy comiendo, le tomo una foto a mi comida. O sea, fui a algún lado, le tomé foto a algún lado. Y realmente poco a poco devolucionando justamente a enseñar lo que las personas piensan que las demás personas quieren ver, ¿no? O sea, quiero ver que tengo un carrazo. Quiero enseñarte que tengo una casa gigantesca. Pero realmente puede que ni siquiera sea verdad, ¿no? Puede que estemos, que esté en un Airbnb y pueda estar presumiendo que tengas este tipo de lugares o de este lujos. O puede que tengas un auto rentado. O ni siquiera es tu auto, ¿no? Simplemente... Sí, hasta lo encontraste parqueado ahí en la calle y tú solamente te recargas junto a él y una fotísimo ya te va a salir porque el carro está ahí. Pero para Instagram, para las redes sociales es, ok, esa persona está haciendo algo bien. Y puede detonar que las personas que están viendo del otro lado, que digo, no debería ser, pero creo que cada vez es más frecuente, que las personas se frustren, ¿no? En ese tipo de aspecto, cuando realmente son cosas sin importancia. O sea, realmente no te va a hacer mejor ni peor persona que tengas un auto último modelo y con 500 caballos de fuerza y que valga varios millones de dólares. O sea, realmente eso no te va a hacer ni mejor ni peor persona. Pero hoy en día se vende mucho esto. Y entonces las personas empiezan a irse por ese tipo de tendencias y empiezas a deprimirte principalmente por ese tipo de aspecto, ¿no? Pero es que toda esta parte viene, yo creo que primero desde la sociedad, ¿no? Como que te empiezan a enseñar para qué prácticamente sirve la vida. Como para nada más comprar, 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 obtener y gastar. Entonces, obviamente las redes sociales te impulsan toda esta idea de que si tú no tienes el carro del año, si tú no tienes la casa más grande, si tú no tienes un millón de seguidores o la cantidad que sea, no eres alguien que esté siendo exitoso. Y desde ahí vienen muchas partes donde las personas empiezan a comparar y empiezan a sentirse inferiores, a pesar de que a lo mejor en su vida les está yendo mil veces mejor que a esa persona que aparentemente le está yendo a todo dar en redes sociales. Y sabes, ahorita se me estaba ocurriendo. Bueno, la influencia tanto de las redes sociales hoy en día es muy grande. Que sí, evidentemente las personas publican las cosas para tratar de pertenecer, ¿no? O sea, quiero pertenecer a cierto grupo, quiero que las personas me vean como una persona exitosa, el chico cool y todo, que se puede volver y se puede tornar bastante peligroso, ¿no? Digamos, ok, está bien que tú publiques un auto de último modelo, pero tú no sabes quién está viendo el otro lado, que tú estás publicando que tienes otros últimos modelos y realmente ni siquiera es así. Y te puede estar poniendo en el foco de que puedas tener algún tipo de problema. Se me ocurre otro tipo de panorama. Las personas, ¿no? Los jóvenes o no tan jóvenes que les encanta estar publicando, que se van de fiesta, que les encanta publicando, que están tomando o diferentes tipos de acciones. Hoy en día también las empresas cada vez más empiezan a meter, a poder investigar, ¿ok? ¿Qué mi trabajador? ¿Qué es lo que está haciendo, no? Sí, ¿quién eres? O sea, ya no es como el háblame de ti, sino más bien a ver tus redes sociales, voy a ver qué puedo conseguir de ti. Y que aparentas, ¿no? Y que eso realmente va a hablar más de ti que lo que tú le puedas expresar con palabras. A pesar de que lo que tú digas con palabras sea la verdad, pero ante el mundo tú eres otra persona. Claro, porque estoy seguro que tú lo has hecho, yo lo he hecho de que, ok, conoces a alguna persona, lo primero que haces es meterle a sus redes sociales, ver qué tipo de cosas publica, a lo mejor qué tipo de cosas sigue, qué tipo de cosas hace en las redes sociales, cómo se expresan las redes sociales. Y empiezas a decir, ok, como que no me gusta mucho el perfil de esta persona, como que tal vez sus pensamientos no son los mismos que yo. Y empieza a haber ya un juicio, ¿no? Literal, un juicio como llegamos a ver simplemente por ver las redes sociales cuando a lo mejor esa persona ni siquiera es así en la vida real. Simplemente está aparentándose un personaje que está teniendo y puede que te... Vamos a ser sinceros, que puede que tus redes sociales te abran puertas, pero al igual que tus redes sociales te cierren puertas. Entonces, creo que incluso aunque una persona no quiera dedicarse a las redes sociales o que simplemente lo tenga ahí porque quiere decir algo social, pues es muy importante que tengas como muy buen manejo, mucho cuidado con lo que estás publicando, con lo que estás diciendo en ellas. Porque hoy ya se lo hemos visto, ¿no? Cuántos directores de cine, cuántas celebridades van y le sacan tweets de hace 7, 8 años cuando iniciaban y a lo mejor entiendo que puede cambiarse completamente su forma de ser en ese momento y lo que se decía hace 8 años políticamente ahora está mal. O sea, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo porque tú no sabes cómo te va a poder pasar factura y lo que se sube en las redes sociales una vez. si ya no sabes cómo lo puedes... Aunque tú lo elimines de tu cuenta, no sabes si alguien ya lo descargó o que simplemente el algoritmo ya lo siga promocionando por otras redes y pues es algo que realmente ya no tienes el control de hasta dónde puede llegar. Y pues cuántas veces no ha pasado que subes algo esperando, no sé, solamente a mis seguidores y el algoritmo decidió mostrarlo y llegaron muchos más likes o mucho más interacción de lo que tú esperabas. Simplemente porque así es las redes sociales. Las redes sociales es esto, algo que va creciendo y se va haciendo de una forma completamente exponencial. Y yo creo que eso es una de las principales... Digo, para el mortal común tiene que ser algo muy importante y tengan mucho cuidado principalmente a las personas o a lo mejor jóvenes que nos llegan a ver. Créanme, que importa mucho lo que están publicando. Las empresas cada vez más se empiezan a dar cuenta y empiezan a meterse a estar estoqueando qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo principalmente en las redes. Y creo que es uno de los principales peligros que se pueden tener y de ahí podemos ir viendo más, ¿no? Por ejemplo, este nuevo documental de Tinder, del estafador de Tinder que la verdad no lo he visto. Yo ya sí lo vi. Tú ya lo viste, pero bueno, he escuchado las reseñas y entiendo que es una persona que por las redes sociales aparentaba el poder tener mucho dinero, el poder tenerlo. Entonces las personas se... ¿cómo decirlo? Se engolucinaban, se encandilaban con lo que él publicaba y posiblemente les pedía prestado, ¿no? Les pedía prestado los ahorros de las personas. Decía, pues bueno, para una persona que se la vive en yates, para una persona que se la vive viajando a Mónaco, que tiene Ferraris, que tiene Lamborghinis, pues que te preste 40 mil dólares, pues lo tiene en la bolsa mañana y me lo paga, ¿no? Y así mismo era como él mismo se pagaba esa vida que estaba teniendo pues estafando a las diferentes personas y es lo que siempre hemos dicho. Y es lo que ayer hablábamos con este Arduro Blacayeri y hablábamos con Federico Baena. Esta parte de los números, quieras o no, y como él te lo estaba diciendo, sí ayuda y sí funciona y sí te da una credibilidad extra. Justamente en la conversación que estábamos teniendo era, por ejemplo, a mí, me acaban de verificar en TikTok. Para aquellos que no saben es cuando te ponen la palomita azul y de cierta forma esto da más credibilidad a tu perfil porque ya eres alguien que sí está... Es verdadero, o sea, que realmente y que eres como una figura pública reconocida, ¿no? Y que lo que decíamos, Federico, era que, pues, a partir de que tú empiezas a tener cierto impacto en redes sociales, tienes alcance a otras cosas que antes no tenías. Que si ahora le mandas un mensaje a un artista tú ya estando verificado, es casi muy... Bueno, es casi seguro que sí puedas tener una respuesta a esa persona porque tú también ya eres alguien visible ante los ojos de las demás personas. A lo mejor y ni te conocen a lo mejor ni saben a lo que te dedicas pero el solo ver que tengas 500 mil seguidores o que estés verificado o que hagas contenido en redes sociales ya con un impacto grande, las personas te voltean a ver sí o sí las marcas y lo que tú quieras. Ahora, esto no es todo color de rosas porque también justo ayer en la conversación salió esta parte de, ok, esta persona está desinformando y a lo mejor tiene 3 millones de seguidores y tú dices, wow, pues, para tener 3 es porque está haciendo algo bien. No necesariamente. Entonces, cuando esta persona empieza a dar un punto de vista que a lo mejor es completamente opuesto a la realidad, pues, de esos 3 millones que lo ven, a lo mejor ya hay muchas personas o vulnerables o muy jóvenes o altamente manipulables o influenciables, entonces, pues, obviamente les estás generando un mal y pues esto sí distorsiona completamente todo. es que ahí ya empieza a haber una gran responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces las personas no pueden dislumbrar la responsabilidad de que tú puedas tener números, el que tú puedas dedicarte a las redes sociales, el que tengas N cantidad de seguidores, incluso hasta teniendo 200 seguidores, ¿no? O sea, 200, 100 seguidores, tienes ya una responsabilidad porque tú no sabes quién está viendo detrás de la otra pantalla, del otro celular y ya cuando tienes un alcance de 500 mil, un millón, 10 millones de seguidores, realmente sí pesa lo que dices, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué consejo tú darías o cómo buscarías esta forma de saber qué es lo que realmente es bueno? Por ejemplo, tú hablando de nutrición, digamos, tú tienes en TikTok 100 mil seguidores, pero ¿qué tal que tu argumento sí es válido y realmente te estás basando en fuentes científicas y estudios y cosas así? Y simplemente alguien que a lo mejor tiene 10 millones se le ocurrió hoy hablar de una proteína que no está científicamente estudiada y dice, esto es lo mejor. Entonces, pues como esa persona tiene más impacto, muchos dicen, no, pues le voy a hacer más caso al que tiene 10 millones en lugar de que tiene 100 mil, aunque tú seas nutriólogo y estés estudiado y todo. y es algo que platicamos justamente con este Federico. Normalmente las cosas que se informan las cosas malas se hacen mucho más fácil viral que realmente las cosas adecuadas. ¿Por qué? Porque simplemente las personas buscan algo que lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, y hablando específicamente de salud, lo que es ese más viral es una recomendación casera, es algo que te voy a decir ejemplo en la parte de la nutrición que es, ok, ¿cómo vas a bajar 20 kilos en una semana? Amárrate una bolsa. ¿Cómo? Exactamente, cosas que realmente a lo mejor sea como el mínimo esfuerzo, por así decirlo. Entonces las personas dicen, ok, esa persona me está diciendo, me está dando una solución en teoría rápida, que es lo que yo quiero escuchar y es rápido. Cuando sabemos que la salud no es algo con lo que puedas jugar, no es algo que puedes agarrar como a la ligera y empieces a hacer cosas que simplemente por quererte un resultado más rápido puedas tener consecuencias mayores, a largo plazo, por toda la vida y a lo mejor irreversibles, ¿no? En platicamos justamente con Federico esta parte de la palabra irreversible que normalmente no lo menciona una persona que te está dando esa recomendación. Número uno y como también métete a ver cuáles son los diferentes tipos de contenido que le estás subiendo. Si todo el contenido que te está dando es algo que parece extremadamente milagroso, o sea, vas a bajar de peso en una semana, brother, si realmente fuera posible eso, créeme que... Ya todo el mundo estaría ahí. Sí, o sea, y todo el mundo podría estar bajando y no habría ningún problema y estaríamos solucionando todos los diferentes tipos de problemas de una forma rapidísima. Y que estamos diciendo bajar de peso en una forma extrema, ¿no? Obviamente sabemos que sí se puede bajar de peso. O sea, entonces, o cuando te venden un producto milagro, ¿no? Oye, tómate esto en ayunas y ponlo. Ok, si ese fuera la solución, volvemos a lo mismo, ¿cuántas personas ya lo podrían hacer? Y es que te lo venden y te dicen, es que mira, puedes tenerlo y vuelve a lo mismo. Las personas quieren escuchar eso y cuando las personas quieren escuchar eso, dices, esta persona de acá me está diciendo, ok, puedes bajar, puedes bajar pocos kilos en una semana, hazlo de esta forma, tienes que, te vas a sentir hambre porque si tienes que sentir hambre, no sé, por diferentes cosas y me va a decir esa persona que puedo seguir comiendo burguesas, pizzas, puedo estar comiendo grasa y no voy a hacer ejercicio por simplemente por tomarme ese sobrecito voy a bajar de peso, ah, pues qué ofertón, ¿no? Entonces empiezan a lucrar con los diferentes tipos de necesidades y carencias de las personas y es cuando hay un problema y cuál, y bueno, y vamos a ver, ¿cuál es la recomendación? Ve quién te lo está diciendo, cómo te lo está diciendo, incluso ve los comentarios que les ponen porque incluso platicábamos con este Federico, oye, ve este tipo de empresas o cosas así, pon en los comentarios y es que, o los influencers, ¿no? Una dieta para bajar de peso y tómate vinagre de manzana en ayunas y posteriormente ponle bicarbonato de sodio y chequeate básicamente, ¿no? O sea, brinca para que haga efervescencia y te vas a sentir lleno y las personas se ponen, es que a mí me dio una úlcera por eso, a mí me dio hígado graso por estar utilizando estas recomendaciones y los empiezan a borrar y empiezan a irse y es que mira mis cuadros, mira mis X-Box. Eso sí es muy común, por ejemplo, en TikTok que a mí me parece, ya ven que ahorita ya está como permitido que en TikTok te muestre anuncios de repente y casualmente todas esas empresas de anuncios desactivaron los comentarios, ni siquiera tienen la posibilidad de poder comentar, nuevo producto estrella y tú quieres ver los comentarios para ver, pues, qué dicen y siempre el autor ha desactivado los comentarios de este video, siempre, ¿por qué será? Porque evidentemente todo lo que dicen no es verdad, no es positivo, o sea, ¿qué es lo que debes hacer cuando vas a comprar en Amazon o en Mercado Libre? Ve a revisar las reseñas, ¿salió bien o salió mal lo que es el producto? Yo es lo que hago con todos mis productos, o sea, voy a comprar, ah, esto me llama la atención, está barato, es justamente lo que necesito, voy, muy frágil, se rompe, ok, tal vez no valga la pena gastar en esto, mejor voy oye, busco otro tipo de producto que puede ser lo ideal, entonces, justamente revisa eso, ahora, el que tengas 100 mil seguidores, tampoco es una garantía de que realmente estás haciendo un buen contenido que las personas estén gustando tu contenido, lo que decías tú, ok, tienes 100 mil seguidores, pero de repente ves que tienen las 300 likes, o te metes y todas las personas que tiene ahí son puros árabes, son de hindú, India y puro hindú y así, o sea, de nombres bien extraños y cosas así, realmente son, que todos te comentan exactamente lo mismo de nice picture, nice photo, y pues obviamente ahí es más que claro que esa persona compró bots, que esa persona se metió a esas páginas que te generan seguidores de una forma completamente aleatoria, pero pues no es gente real, y sí, a lo mejor y hay cuentas que a lo mejor su engagement en publicaciones no es tan buena, también pasa, a mí me sucede que digo ahorita actualmente tengo 540 mil seguidores en Instagram y no sé, puedo subir una foto y 20 mil likes, pero puedo subir otra que un día que la gente diga no, pues solamente te quiero dar 2 mil y dices, bueno, entonces, comprado, no, o sea, también hay que guiarnos eso, pero sí puedes ir viendo su historial, viendo lo que genera, o sea, dedicarle 5 minutos, ¿no? a ver el contenido a lo que está haciendo para ver si realmente está bien, o sea, no tienes que ser un investigador privado, o sea, si quieres, cuando quieres puedes, ¿no? no pueden, las personas pueden buscar si, quien les da like a las fotos y de ahí buscas y quieres, cuando conoces a una persona, ¿cómo lo pueden muchas personas tener la habilidad de encontrarlos así? Y aquí no te metes ni 5 minutos para ver si el producto, ver una reseña, o simplemente ver si hay algún tipo de comentario, ¿no? Y entender esta parte que cuando ya eres una persona, figura pública, vamos a decirlo así, que estás ante los ojos de las marcas, muchas marcas, muchas empresas, muchas, lo que quieras, buscan a los influencers, para que ellos les manejen una campaña, que es cuando te contratan y tú hablas bien de un producto, de un servicio, o de alguien, y que no está mal, no, 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 pero, pues, obviamente, entender esta parte que no siempre es lo que el influencer quiere decir, solo lo quiere decir, sino lo que le dicen que tienes que decir, ya tienes un guión donde tú tienes que abarcar ciertas palabras, tienes que cubrir ciertos aspectos y lo tienes que decir, ahora, habrá productos muy buenos, si habrá personas y hay influencers y hay personas y artistas que te dicen, ¿sabes qué? Aunque me pagues lo que me pagues, yo no hablo de estos temas, yo no hablo de alcohol, yo no hablo de esto, y pues entonces, a lo mejor lo que te recomiende es garantizado de que va a funcionar. Un ejemplo, ahorita alguien que está muy de moda y que de verdad se ha ganado la confianza de las personas, es este Jimmy de pongamos la prueba, sabes que cuando te dice una reseña de algo, realmente confías en que lo está diciendo de una forma genuina y yo no digo si no tenga patrocinadores o no, o sea, realmente no me importa, pero tú sabes que lo que dice es de una forma 100% honesta bajo su criterio y pues las personas ya sabrán si lo hacen o no. Nunca te dice, cómpralo sí o sí, él te dice, bajo mi opinión, yo le doy un 8, yo le doy un 10, yo le doy eso por esos aspectos. Entonces, eso es lo que realmente debería de pasar, que tú empieces a ver quiénes son esas personas que realmente te están dando un contenido certero que le importe tu bienestar, no solamente el suyo y ese es el tipo de personas que yo recomiendo deberían de seguir. No estoy diciendo sigan a mí porque a lo mejor habrá personas que no les guste y habrá personas que sí, pero busquen a alguien que realmente te esté aportando algo positivo. Pero sí síganos, pero sí síganos, sí, pero si quieren sí. Es cierto, es cierto. Entonces, pues sí, justamente tienen que tener y las redes sociales hoy en día creo que es algo muy importante que tenemos que tener mucho cuidado. pero no te digo no te metas a las redes sociales porque pues es el futuro también. Ya me acordé que traigo lentes y así mi aspecto acá todo raro. Digo, estamos en una sala, no tendría por qué traer lentes. Es que muchas veces justamente nos dejamos llevar también por las apariencias de que eso es lo que está bien y lo correcto y lo normal. Y yo normalmente no es, digo, sí me gusta usar de gorra, siempre me han visto de gorra, pero pues realmente lentes no. Entonces, no porque yo me vista así, significa, digo, a lo mejor y no, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera estoy reflejando eso en el video, pero que yo soy alguien así que, uy, acá el artista y el que sabe de moda y el que sabe vestirse así y eso es lo que debes de vestirte tú. Y seguramente, si hay personas que me admiren mucho, a lo mejor y mañana dicen, ¿sabes qué? Me gustó su estilo, yo quiero vestirme como él. Y está bien, pero que lo hagan de una forma consciente y no se dejen manipular e influenciar solamente porque su artista, su influencer, su persona favorita de redes lo está haciendo. Y creo que eso siempre ha pasado, ¿no? También en las mismas escuelas decís, bueno, me gustaba el estilo de esa persona y trataba de estar invitando a las personas en ese aspecto. Pero sí, o sea, realmente las redes creo que es algo muy padre. A nosotros nos encantan las redes sociales, creo que les puede impulsar a las personas, sabiéndolas utilizar bien, puedes potencializar un trabajo, puedes dedicarte a trabajar en esto mismo, pues muchas cosas, pero también creo que muchas veces las personas, pongamos un porcentaje, el 70, 80 por ciento de las personas, si no es que menos, más personas no utilizan las redes sociales como deberían utilizarse utilizando las redes sociales. Yo creo que el 99 por ciento de las personas no la han de utilizar de esa forma. No, o sea, realmente lo que haces es publicar por publicar, no sabes las consecuencias que pueden darte el estar publicando las diferentes cosas que estás haciendo y simplemente tampoco sabes quién puede estar viendo del otro lado. bueno, y yo creo que para tocar quizá un punto final y no extendernos tanto, yo creo que aquí el problema de las redes sociales es que todo lo ha manejado de una manera muy fácil, dándole poder a personas que quizá no lo tenían o no lo pudieron alcanzar de una manera tan sencilla y pues que de cierta forma te obliga a pertenecer, que es lo que yo he contado muchas veces. Yo cuando inicié en redes sociales aquí en TikTok para ser preciso, me daba miedo el crear, yo quería hacer videos porque decía a mí siempre me ha gustado el generar contenido, pero yo veía que nada más era baile y era comedia y eran cosas que realmente no iban conmigo y pues obviamente entré en esta tentación de decir, bueno, pero es que si lo hago voy a tener likes y voy a tener seguidores y me va a ver gente y voy a poder pues crecer mis redes sociales, pero dije, bueno, ¿a qué precio? O sea, yo no sé bailar, no quiero generar contenido que la gente se burle de mí, entonces dije, bueno, voy a intentar usarlas de otra manera donde me puedan funcionar y fue así como empecé a crear mi contenido y afortunadamente me funcionó. O sea, yo no digo que esté mal bailar, no digo que esté mal hacer comedia, simplemente, no buscar esta parte de solamente porque es lo que está ahorita de moda, hacerlo. Tú puedes utilizar las redes sociales de una forma completamente distinta a lo habitual y puedes tener el mismo éxito o más que los demás. Pues yo creo que podemos concluir en eso, ¿no? Principalmente sean muy responsables los que estás haciendo. Te quieras dedicar, no te quieras dedicar a las redes sociales, las uses de forma de hobby o no, sé muy responsable con lo que estás haciendo. También yo creo que algo que tiene que también tener como mucha es ser responsables también con quien sigues, ¿no? A quién le das poder de poder estar mencionando, dando mensajes. Es que ese es el problema. Nosotros nos encargamos de seguir a la gente quizá equivocada y por eso es que hay tanta gente tan prepotente y hay gente que porque pues no tendría por qué tener ese poder, pero la gente es quien lo consume y quien los pone en ese lugar. Entonces, pues, ¿te parece si lo dejamos aquí también en esta parte para no serlo muy largo? Ustedes vayan diciéndonos aquí en los comentarios si han tenido una mala experiencia con las redes sociales, si se han dejado influenciar solamente por la cantidad de seguidores, si de repente, no sé, cualquier problema. ¿Han tenido alguna tentación también de poder hacer algo que ni siquiera? O que la verdad a lo mejor también me diga, ¿sabes qué? Yo he caído en este problema porque me siento insuficiente, porque siempre he visto que las demás personas tienen todo y a mí me falta todo. Entonces, justamente esta parte de sentir que nuestra vida no está siendo igual que la del resto, lo cual aclaramos nuevamente, no es que sea igual, porque pues muchas veces te van a vender puras falsas expectativas y falsas ideas. Y pues, coméntenlo, síganos, vayan viendo ahí los diferentes tipos de videos que seguramente les van a ser muy útiles, síganos en las redes sociales, constantemente estamos publicando diferentes tipos de interacciones con ustedes y para que ustedes también mismos nos vayan proponiendo a quién quieran que traigamos para aquí principalmente. Váyanos etiquetando igual a algún artista, a alguna persona, a quien tú quieras. Ojo, 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 que crean que realmente hagan la diferencia, porque estábamos platicando y Emanuel y yo lo que queremos es que aquí por lo menos tengamos a una persona que realmente está haciendo desde su trinchera. Que aporte algo de valor. No importa el tema del que hable, o sea, realmente eso no importa, pero que realmente está aportando algo de valor para que, como decíamos, pues principalmente empecemos a darle voz a personas que realmente valgan la pena, ¿no? Y pues bien, yo soy Emanuel Sentíez, yo soy Héctor Sentíez y nos vemos en la siguiente. Bye.